No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó Y no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y se olvidaré Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y se olvidaré Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo si te amé, quién sabe tú Te extrañaré Te extrañaré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y se olvidaré Tus besos los llevo conmigo y se olvidaré Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán No esperes que mañana vuelva porque no lo harán No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y se olvidaré Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!